¿Me creerás si te digo que aquí hay una pantalla? Así es, así te puedes tomar autorretratos fácilmente. Hola, soy Isabel para Paréntesis.com y esta es la Samsung DB300F, una cámara digital con dos pantallas y Wi-Fi para que te tomes autorretratos y los compartas en tus redes sociales. Como pueden ver, es ligera y compacta y tiene una textura que le da un mejor agarre. Además, está muy bien diseñada ya que puedes acceder fácilmente a los botones y difícilmente taparás el flash al tomar una fotografía. Una gran característica de esta cámara es que tiene dos pantallas. Ninguna de estas es táctil, pero te permite ver lo que vas a capturar, aun si es un autorretrato. La pantalla de enfrente no siempre está prendida, pero la puedes activar con este botón. Esta cámara cuenta con varios modos de captura. El modo automático detecta la escena por ti y hace los ajustes necesarios para que la foto salga mejor. Si prefieres un modo más libre en el que puedes ajustar cosas como el balance de blancos o el número ISO, activa el modo programa. Y si prefieres que la cámara tome la foto por ti al momento de que vea una sonrisa, activa el detector de sonrisas. También tiene efectos de fotografía para que modifiques tus capturas y lees un toque artístico original. Además, puedes tomar retratos y modificar el rostro de manera divertida o con el modo captura dividida, tomar hasta tres fotos y combinarlas en una sola. Las fotos son de 16 megapíxeles, pero también puedes grabar video en alta definición o hacer un GIF animado, lo que corresponde a una secuencia de imágenes de algo en movimiento. El lente Samsung es muy versátil para que tomes todo tipo de momento, un paisaje o un retrato. Tiene un zoom óptico de 5x para que te acerques a tus tomas. También tiene un zoom digital que la verdad pixelea las imágenes. Una función extra pero excelente que tiene esta cámara es la posibilidad de conexión a internet vía Wi-Fi. Así, sin el intermediario de una aplicación o algún otro gadget, puedes compartir tus capturas en tus redes sociales, subirlas a la nube, o verlas en una pantalla externa más grande gracias a la tecnología DLNA. Esto fue la cámara digital Samsung MB300F, un modelo con dos pantallas y Wi-Fi para que captures y compartas al instante. Yo soy Isabel Ales y si quieres más información de este producto, visítenos en paréntesis.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!